Introducción. Una sociedad de derechos. Los discursos políticos actuales parecen apelar en su gran mayoría a la noción propiamente moderna de los derechos individuales, y esto con independencia del color político, aquello que solemos llamar izquierda o derecha. Conseguiremos primero a la propiedad, terreno celosamente defendido por un discurso de derecha, pero que se considera casi siempre como propiedad privada, individual, que cada uno pueda proteger lo suyo. Es cierto que también existen propiedades comunes como las calles o las plazas. Recuerdo de lo que alguna vez fue el agora griega, un espacio que conecte lo público y lo privado. No obstante, estos sitios suelen estar descuidados y caracterizarse por tener pequeñas bandas de drogadictos. Incluso en las grandes plazas de armas, donde concurre mucha gente, no hay especialmente un espíritu de colectividad. Cada familia anda con los suyos, y el mayor contacto con el mundo exterior es para consumir un bien o un espectáculo. Así, la defensa de la propiedad no considera un gran énfasis a la propiedad pública. Cabe mencionar que la gran revolución comunicacional no ha hecho más que encerrarnos en nuestras casas, reforzando el descuido de los lugares públicos. Pensemos ahora en educación, terreno defendido generalmente por lo que entendemos como izquierda. Quienes abogan por una educación gratuita y de calidad para todas las personas. ¿Es la educación un derecho colectivo? Ese para todas resulta engañoso ya que da la sensación de comunidad, pero no es necesariamente así. Al igual que si digo la defensa de propiedad para todas, no es más que una imparcialidad legal. Debemos, pues, mirar el contenido de la educación. Gran parte de las escuelas hacen un especial énfasis en prepararnos para otras pruebas de forma individual. Enseñan un currículum que bien podría aprenderse estando solos en una torre de marfil. Es cierto que también hay trabajos en grupo y actividades colaborativas, pero la mayoría del tiempo estas instancias fracasan, puesto que por un lado, las personas tienen distintos horarios y estrategias de aprendizaje que hacen difícil una genuina colaboración. Y por otro lado, existe la gran presión de una calificación final, donde importa más un informe final que la experiencia de contrastar ideas. Así, los intentos de educación colaborativa terminan en una división del trabajo y que cada quien haga su parte. Cuestión que poco tiene que ver con la idea de una educación colectiva y la generación de lazos entre ciudadanos. Por último, hablemos del aborto. La discusión se torna entre opositores quienes creen que abortar es un asesinato y que por lo tanto viola un derecho básico fundamental, mientras que en el bando a favor a veces se desconoce el estatus de persona del feto, negando así la existencia de derechos en un feto, pero reconociendo estos derechos en el ser humano ya concebido, u otras veces se argumenta que la madre tiene derecho sobre su cuerpo y lo que ocurre en él. De ahí la consigna mi cuerpo, mi decisión. Entonces, a grandes rasgos, quienes se oponen como quienes aceptan el aborto defienden su decisión en torno a derechos que, si bien se aplican imparcialmente a todas las personas, son individuales en el sentido de que no se necesita la existencia de una comunidad para la ejecución de esos derechos. Estos tres ejemplos que he tratado están obviamente muy simplificados y podría hablar sobre políticas de seguridad, de identidad sexual, de viviendas, pero creo que se deja ver ya con esto la tendencia de defender asuntos políticos con derechos individuales, que no son más que deseos individuales reconocidos como legítimos y buenos. La discusión política se transforma entonces en cómo deberíamos priorizar esos deseos. Pero bajo una sociedad basada en este sistema, bien podríamos utilizar la expresión de Thatcher, la sociedad no existe, solo existen hombres y mujeres individuales. Esto ya era criticado por el barbudo Marx, quien consideraba a los derechos del hombre franceses como un encubrimiento de los deseos del hombre burgués, y en cambio aspiraba en su juventud a un resabio idealista conocido como ser genérico, donde las personas atienden más su propia especie que su carácter de individuos. Pero aquí no estamos para estudiar a Marx, sino a Tomás Moro, quien la vez pasada vimos que en su libro Utopía ha planteado una sociedad sin propiedad privada, y para ello presenta una isla de ficción. En esta segunda parte iremos analizando algunas de sus características y cómo éstas podrían contrastar con la sociedad atomista actual. Antes de comenzar, es preciso avisar que no haré una descripción detallada del libro, pues ya existen buenos videos en esta plataforma que hacen un resumen y una descripción más extensa. Dejaré algunos de esos videos en la descripción. Bases de la Utopía Una de las primeras cosas que me llamó la atención es la gran abundancia que existe en Utopía. Aquí todas las personas trabajan o en la agricultura o en una profesión útil para la sobrevivencia. Poseen un sistema agrario que les permite subsistir sin la necesidad de comerciar con otros pueblos y, como producen en abundancia, las ciudades se abastecen y comercian sus excedentes, creando un gran tesoro repartido en deudas externas. Como todos trabajan, solo lo hacen seis horas al día y pueden usar el resto del tiempo para el ocio, que consiste en compartir con el resto, dedicarse a los estudios, practicar la música u otros artes. Este aspecto parece muy fantasioso, ya que, en la actualidad, con todas las máquinas e industrias que tenemos y facilitan el trabajo, aún así tenemos la mayoría que trabajar largas jornadas para sobrevivir. Pero debemos considerar dos cosas. Primero, que en Utopía existen una cantidad reducida de trabajos, que son sólo aquellos que permiten la supervivencia de las personas. Segundo, que en aquella sociedad no existe el dinero ni la acumulación de riquezas, sino que existe un sistema de reparto. Hay aquí algo muy contraintuitivo. Es una sociedad donde todos trabajan poco, pero se castiga la holgazanería, incluso en el tiempo de ocio. En Utopía no existen pobres, pero tampoco existe licencia. No hay siquiera vacaciones. Tampoco existen ahí las máquinas industriales ni la electricidad. No existiría el internet ni los teléfonos móviles. Es que todas estas cosas aún no existían cuando Moro escribió su libro. Entonces, ¿podría sostenerse una sociedad como se describe acá, pero adaptándola a las nuevas tecnologías? No lo sé. Si bien tenemos como precedentes las políticas del gran salto adelante chino con un claro fracaso y una gran hambruna, este no es un caso tan comparable como parece al principio, pues la China de Mao buscaba modernizarse forzosamente para poder competir en un escenario geopolítico dominado por el conflicto entre comunistas y capitalistas, mientras que en Utopía se busca la mera supervivencia. En todo caso, en el mundo actual existen nuevas necesidades, de las cuales se debería adoptar por sacrificarlas o bien por aumentar el trabajo. En el fondo, esta idea de abundancia podemos atribuirla a una filosofía epicúrea y pronto vemos las consecuencias morales que esto trae. De momento, he aquí un ejemplo de lo detallista que es al relevarse de lo innecesario. Los utopianos poseen pocos caballos y estos muy briosos, pero solo los emplean en ejercicios ecuestres de la juventud, ya que utilizan los bueyes para las labores del campo y de transporte, pues consideran que, aunque el buey no sea tan impetuoso como el caballo, es más tranquilo y menos propenso a las enfermedades y su mantenimiento exige menos gastos y cuidados. Y, además, cuando ya no es útil para el trabajo, se aprovecha su carne como alimento. Otro elemento que me llamó la atención es el rol de la familia. Podemos leer pasajes que parecen contradictorios. Las mujeres trabajan y acuden al aprendizaje de las letras en su tiempo de ocio de igual manera que los hombres, pero luego las mujeres se encargan de cocinar y son quienes sirven a sus maridos en las comidas públicas, además de dedicarse a criar a sus hijos, lo que no deja de ser alarmante para nuestros tiempos considerando que tienen entre 10 y 16 hijos por familia. Todo esto resulta contradictorio, porque las mujeres, al comienzo, poseen una vida similar a los hombres y esto nos resulta como un gran avance para la época, pero en el momento en el que se casan, desde los 18 años, se transforman en servidoras de la familia. Esto último no nos parece tan utópico en nuestros tiempos, pero puede comprenderse que en los tiempos en que el escritor escribió aquello, eso era lo usual y la base cultural sobre la que construye su ciudad ideal. Pero la familia también tiene otras particularidades, ya que los hijos pueden cambiar de familia si prefieren formarse en otro rubro, y ocurre también un traslado de niños para compensar las disparidades numéricas entre familias. Entonces, en algunos aspectos no es tradicional, y ello pues obedece a la función de sostener la comunidad. Uno de los aspectos más llamativos es que no existe el dinero, sino que existe un sistema de reparto. Cada padre de familia va a buscar allí, unos almacenes, lo que le es necesario a él y a sus familiares, y recoge lo que quiere, sin dar dinero ni ninguna otra cosa a cambio. ¿Por qué no habrían de entregárselo? Únicamente el miedo a las privaciones es la causa que hace egoístas y avaros a todos los seres vivos, y en el hombre el orgullo, pues le hace jactarse de la exhibición de cosas vanas para distinguirse de los demás, vicio que las instituciones de utopía no toleran de ninguna manera. Vemos en este fragmento que la abundancia mencionada antes permite la configuración de personas generosas, que no buscan ostentar riquezas y que éstas desencajan completamente. Nuestras teorías económicas parten del supuesto de que somos egoístas y solo obraremos para conseguir nuestro bien personal. Algunos teóricos políticos sostienen que la necesidad de política solo ocurre porque vivimos en sociedades con escasez, ya que en una sociedad abundante no existe ninguna necesidad de regulación y justicia. Antes de colocarse en una posición bipolar y criticar o a Moro o a las ideas que acabo de exponer, es necesario considerar que es fantasiosa toda inmersión en la medida en que no vivimos en sociedades abundantes. Pero dicho esto, la diferencia estriba en que Moro considera a la sociedad no como una forzosa estrategia para satisfacer las necesidades de cada uno, y si bien logra aquello, no es el objetivo principal. El objetivo principal de la política parece estar basado en concepciones aristotélicas, esto es, alcanzar la plenitud humana, pero más tarde ahondaré en esto. Un último aspecto que quiero ver es que en Utopía no existe la propiedad privada. Incluso las casas y los campos funcionan con un sistema de rotación, de suerte que les es todo común. Las personas no poseen siquiera demasiadas prendas de vestir, sino que tienen lo mismo todos y en la medida en que necesitan una prenda nueva, se la fabrican en casa. Pero todo esto está muy relacionado con la inexistencia del dinero. Las ciudades se entienden entonces de forma cooperativa, donde todos trabajan ya no por su propia riqueza, sino por la coexistencia de la comunidad. Y siendo así, entonces se genera un vínculo necesario entre los distintos miembros de la ciudad. Una moral hedonista, comunitaria y teleológica. Ya decíamos que los utopianos se preocupan de satisfacer sus necesidades más básicas, y en ese sentido consideran que lo bueno y virtuoso es alcanzar los placeres de la naturaleza y rehuir de los placeres artificiales y que se construyen en base a la escasez. Por ello ocupan el oro para los baños y las cadenas de los esclavos. Además de dejarle a los niños las piedras preciosas para que jueguen sin cuidado. Moro nos cuenta. Los utopianos entablan polémicas sobre la virtud y el placer, pero su principal problema consiste en saber en qué consiste la felicidad del hombre y si reside en una o varias cosas. En este aspecto parece que se inclinan más de lo justo hacia el placer, en el cual ven, si no la totalidad, la mayor parte de la felicidad del hombre. Por esto la llamo una moral hedonista, pues persigue el placer. Sin embargo, no es el placer de cualquier cosa, sino que se combina con un análisis religioso y racional. Enseguida dice, Consideran que la felicidad no se encuentra en cualquier placer, sino en los placeres buenos y honestos. Nuestra naturaleza tiende hacia esa felicidad como el bien supremo a causa de la misma virtud a la cual una doctrina contraria considera la verdadera dicha. Aquí está el aspecto teleológico. Persiguen un fin adecuado a la naturaleza humana, donde emplean la virtud como un medio para esto ya que consiste en vivir según la naturaleza. Y de la condición natural reconocen el imperativo, no debes buscar tu felicidad a través de las desgracias de los demás, pues de esta manera logran una vida más placentera en comunidad. Lo interesante acá es que los asuntos propios también son los asuntos de los otros, y conseguir mi felicidad implica necesariamente conseguir la felicidad del resto, de forma que no es concebible una vida aislado de la comunidad. El libro es mucho más extenso en el plano moral, pero lo que he expresado aquí no vale para realizar un contraste con la sociedad de derechos individuales que apareció al comienzo. El objetivo de los derechos individuales es asegurar las condiciones básicas para la consecución de una vida digna. Ofrecen un marco en el cual cada quien es capaz de construir su vida de forma que estime conveniente. En la utopía de Moro, en cambio, no existe este marco, pues no existe tampoco la idea de vidas autónomas entre sí. La sociedad utópica está interconectada, armonizada, para el desarrollo de las características afines a una naturaleza humana. ¿Significa esto que la isla de utopía tiene un régimen contrario a la libertad totalitario? Desde el punto de vista individual, podría decirse que no existe la genuina libertad, pues no tengo la capacidad de hacer un plan de vida que esté desentendido del resto de la comunidad. Dejo de lado la importante cuestión de que, si lo que acabo de decir, constituye una genuina libertad. Pero a diferencia de un régimen totalitario, no existe aquí la represión de ideas diferentes. Aquí existe la libertad de culto, elecciones políticas y la indeterminación entre los pueblos. Los individuos bien pueden estar sometidos a una estructura social, pero no lo están hacia otro individuo en especial. Y, si consideramos que incluso nuestras sociedades, que se jactan de ser libres, también estamos sometidos a una estructura social, resulta de ello que Utopía no sería menos libre en este aspecto. Escribí la siguiente tabla para realizar un contraste más sintético. En Utopía tenemos el reconocimiento de una naturaleza humana similar a la aristotélica, donde en la sociedad de derechos se reconoce la dignidad y la libre determinación de las personas. En la primera, la vida se concibe colectivamente, en tanto que no existe la posibilidad de asegurar riquezas ni bienes privados. Incluso las comidas se hacen en público. Mientras que en la segunda, la vida es individual y resulta completamente loable sobre llevar una vida sin contacto directo con el resto. Utopía posee una estructura social rígida que permite el sostenimiento de sus instituciones en el tiempo. Mientras que las sociedades de derechos poseen una estructura social fluida que deja espacio para una mayor indeterminación de sus vidas, el cambio continuo de sus nuevas experiencias y el centro en la inmediatez. Política interna No deja de llamar la atención la estructura política de Utopía, que en algunos aspectos se parece a la teoría de nuestras democracias actuales, pero en otros tienen grandes diferencias. Un primer aspecto importante es que en Utopía existe una alta participación pública en el sentido de vivir colectivamente, en cambio en nuestras sociedades la participación pública se asocia más con obligaciones civiles que distan de lo primero. Quizás por ser sociedades de masas, sumado al énfasis en la libertad de los individuos y considerando que no poseemos una gran comunicación pública, resulta que necesitamos de muchas leyes y lo que comúnmente llamamos política no es más que esto, elegir representantes que hacen leyes para aumentar, transformar o reducir nuestros derechos. Pero en Utopía no existe la necesidad de muchas leyes, pues no son sociedades de masas, poseen una estructura social rígida y una alta participación comunitaria. La política para ellos se concibe de otra forma. Las instituciones de la república se inclinan prioritariamente a libertar a todos los ciudadanos del esfuerzo de los trabajos corporales en cuanto lo consientan las necesidades de la comunidad, favoreciendo la libertad y el cultivo de la inteligencia. Consideran que la felicidad del hombre se fundamenta en eso. Se puede apreciar como la política consiste en gestionar asuntos para el sostenimiento de la comunidad, que entra en profunda conexión con la moral que acabamos de ver. Es la forma en como se articula la cooperación social. Las distintas ciudades de Utopía tienen algo similar a un sistema federal, en tanto que cada una posee sus propias leyes y autoridades. Los vecinos de un área eligen a un representante, y estos eligen a los consejeros y al príncipe. El príncipe es vitalicio, pero todo el resto se renueva cada año. De esta forma poseen una estructura política estamental, que viene desde las bases, algo similar a la idea de democracia representativa, pero también guarda parecidos con la utopía que presenta Hume y la democracia que imagina Macpherson. Ninguno de los políticos tiene una condición distinta del resto de los ciudadanos, con la diferencia de que estos se encargan de administrar la ciudad y de atender los asuntos exteriores, pero visten igual y poseen la misma condición de no tener propiedades privadas. Todo esto que describo, combinado con lo que se ha revisado antes, fortalece el punto de que Utopía no es un régimen tiránico ni absolutista. Se da espacio para la discusión de ideas, y al parecer se realizan cada día. Se eligen administradores desde la base, eligiendo a quienes creen que tienen mayor capacidad, pero como los políticos no lucran de su cargo, no podría esperarse que exista una competencia deshonesta. Todas estas características tienen algo que nos hace aceptarlas desde nuestras sociedades democráticas. Hay muchos temas que no he tratado, por ejemplo, la esclavitud o el sistema religioso, de un modo que les animo a leer el libro y juzgarlo por ustedes mismos. Epílogo. Mi problema con las utopías. El mundo es tremendamente complejo. Nuestro entendimiento lo simplifica para poder aprender algo de aquel, pero ese sacrificio tiene como consecuencia que se vuelve un conocimiento inevitablemente sesgado. Se ve lo que se quiere ver. Así es como puedo entender la gran divergencia que existe entre antropologías humanas. Hay quienes ven egoísmo. Hay quienes ven una bondad natural y de modo similar con otras características. Pero cuando se construye un sistema moral y político, importan mucho las bases potencialmente arbitrarias con las que sostenemos nuestras ideas. Imaginar una utopía es potenciar lo que nosotros consideramos bueno y desechar lo que nosotros consideramos malo. Es un ejercicio intelectual muy interesante y su discusión puede ayudar a mostrarnos visiones muy enriquecedoras, pero no deberían verse nunca como un libro sagrado, pues nuestra naturaleza y la de nuestro medio es más compleja de lo que podemos concebir. Por ejemplo, no había manera de que Moro supiera del estadio de nuestro mundo en el siglo XXI. Entonces, discutir utopías y animar a cambios por determinación colectiva está muy bien, pero no está bien querer imponer a la fuerza mi propia versión utópica. El mundo se construye colectivamente y no hay recetas mágicas que puedan construir un mundo perfecto que vengan desde la mente de una sola, por brillante que sea. Idolatrar trabajos y sistemas filosóficos como dogmas solo nos llevará a una violencia estéril. Si les ha gustado mi trabajo, les animo a compartirlo con más gente que crean que les pueda interesar. Nos vemos en otra ocasión. ¡Que estén bien! ¡Suscríbete al canal!